¿Por qué? Porque lo merecemos. Gracias. Y así, doblando como en la esquina, podrás encontrarte en un bravo. Verás mover sus siete cabezas, con siete cuellos, corbatas, buscando mi corazón. Te rolarán la fruta del desencanto, que con su voz puede transformarte en piedra. Y tú te harás detrás de los escritorios gigantes, lobos feroces, queriéndote devorar. Aquí en el país de las maravillas, tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genio que arreglen todo, ni Batman, ni Superman. Y tú verás que el mundo no está triunfado, que es real, como el amigo de estar con la ropa. Y tú a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciendo la realidad. Así que atrás, las botas de siete lenguas, de los demás que sueñan como tú sueñas. Y aquí en el país, nacido de fantasía, será tan seco el mundial, como un pedazo de paz. ¡Gracias! 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 La, 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 la. Un aplauso más grande para ellos. ¡Bravo! Que son los verdaderos protagonistas de todo esto que se nos hace tanto ser. Un abrazo a Paco. Y mi hijo. Paco y Nero. Un abrazo a Eva, que anda por ahí. Un abrazo a mis sobrinas Un abrazo a mis nietos Un abrazo a mis hijos Un abrazo a todos, a mis amigos A Gaby, a la otra Gaby A todos, gracias, gracias por estar Nos vamos, ¿no? ¿Cómo decía? A ver Daila, baila, baila, baila Daila, baila, baila Daila, baila, baila Daila, 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 baila Gracias por ver el video.